Vale lo admito, hay muchísimas cosas que tengo que grabar y no sé por dónde comenzar, tengo que recrear el video más visto de mi canal, debo de convertirme en taxista, en fin, entre muchos videos más, pero en esta ocasión tengo que enseñarte algo que tengo en mi casillero, y si yo sé que con el título y la miniatura ya sabes perfectamente a qué me refiero. Pero antes le quiero mandar un gran saludo a FranciscoTCM, mejor conocido como Toxipasto, y a SantiV por usar mi código BLENDFRESHION en la tienda de Fortnite, muchísimas gracias. Si quieres aparecer en el siguiente video mándame una captura de que utilizas mi código y yo te pongo SI. Ya es el cuarto día de la temporada muchachos, he jugado muchísimo recarga, a nadie le importa, vámonos directamente al objetivo principal, y es que en el casillero tenemos muchísimas cosas que estoy tapando, una skin, una mochila, un pico, un ala delta y unas estelas de guitarra creo, también tenemos muchísimos gestos, no sé si alguno de estos gestos van a ser nuevos, no tengo ni idea, pero vamos a verlo. Lo primero que quiero ver es el ala delta, vámonos directamente, desde menos a más, vale tenemos esto y ok, en ala delta no tenemos nada, pensé que sí, no, no tenemos nada tristemente, a ver veamos el pico, por favor dime que el pico si es nuevo, pico, 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 aquí está, moto espada, what the fuck, brum, 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 pieza del conjunto Eminem, se ve un poco extraña no, si se ve un poco raro esto, directamente por la mochila, a ver vamos a ver que tenemos por aquí en la mochila, aquí está, tanques gemelos malvados, y qué buena mochila eh, a ver no, no va a ser mi favorita, pero está bastante bien, aparte está bien que tenga el toque de mancha del gas, justamente en el, ¿sabes? en el cilindro, en la botella, no sé cómo se diga esto, y por último, pero no por eso menos importante, la skin nueva que todo mundo vimos en el trailer, con ustedes, rapero renovado, y en un abrir y cerrar de ojos, volví, bro, están muy buenos los tatuajes eh, la vestimenta que parece de Robin, una referencia a Robin de Batman, brutal y tenemos diferentes estilos al parecer, tenemos a Eminem sin máscara y con máscara, máscara de Slim, está buena, ¿no? vale, por lo que tengo entendido, la máscara está enganchada con la mochila, aunque no sé si la mochila sea como tal gas, no sé si sea oxígeno, no sé, pero eso no me lo pondré yo en la cara en la vida, me pondría más feo de lo que ya estoy arruinaría nuestro estilo estilo visto todo esto, no tengo idea que es el gesto, no creo que sea nada de Eminem, sinceramente, pero aprovechando que estamos aquí, vamos a comprobarlo oh, ah, no, este es de Snoop Dogg, no, este no es, Eminem, Eminem, esto, aquí está, oh, si tenemos vehículo, bueno, vehículo, gesto, ¿sabes? no lo están viendo porque estoy tapando toda la pantalla ahí está, está guapísimo, hay que ser honestos, el gesto de Eminem está guapísimo, mini móvil de Shady, na, 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 que locura, mira nada más, está hermoso, está grande, como me encanta ¿cómo? pasemos con la skin de arma, tenemos muchísimas que no había, no había visto, pero quiero ver si tenemos de, no, no tenemos de Eminem, pero tenemos de Marshmallow, no tenía ni idea de que tenía esto me lo equipo, pantalla de carga tenemos, es que no sé exactamente que se me entregó, ¿sabes? o sea, no tengo ni idea de que se me entregó, pero al parecer no tenemos ninguna pantalla de carga de Slim Shady o de Eminem o como quieras decirle, de instrumentos estoy completamente seguro que aquí sí se me entregó algo, aquí está, ah, no es de The Weeknd, hostia, pues no, no, creo que no, no tenemos nada entonces tampoco tenemos nada de instrumentos, no, nada, solamente skin, mochila y pico, vale, para la gente curiosa que quiera saber cuánto va a costar todo esto, atentos porque te voy a decir el precio y cuándo va a salir esta skin, la skin rapero renovado va a costar 1500 pavos y te incluye la mochila tanques gemelos el pico va a costar 800 pavos y el gesto minimóvil otros 800 pavos y bien, si te quieres comprar todo el lote completo te va a costar 2500 pavos pero recuerda ir a la tienda, apoyo a un creador, blend freshen, gracias, casi le pego a la cámara vale, para probar este skin me voy a meter en recarga en clasificatoria porque amigos, mi objetivo es ser un real en esta temporada ahora mismo mi rango es plata 1, estoy a punto de pasar a plata 2, pero no perderé las esperanzas a ver, a ver, a ver cómo se ve la skin, na, qué locura, yo también tengo ese gesto perro, date que no se me pone wey epa, oye el pico está bueno eh, adiós, me voy en mi carro, na, está guapísimo el carro este, está guapísimo el carro este wey tremenda locura, vamos a ver a qué tal me va en esta partida, voy a quedar directamente aquí a la derecha vámonos, vale, tengo dos reinicios, pero llega un punto de la partida donde ya no puedo reiniciar porque como que se cancela, no, aunque tenga todavía mis reinicios se cancela en algún momento así que por lo mientras vamos a aprovechar estos dos reinicios para rushar a lo imbécil y después ya nos cubrimos perfectamente bien no me lo puedo creer que le di, no me lo puedo creer que lo terminé eliminando bro o sea no tengo ni idea de cómo lo hice pero lo conseguimos bochito ¿no? y me lo roba, y me lo roba alguien más wey brutísimo muy bien me roba la kill y aún así me quería matar no mi bro, así no funcionan las cosas aquí viejo, están pegando ahí adelante vale otro muerto, perfecto perfecto, perfecto muerto otro nooo eran dos wey que locura de batalla ahí eh que locura de batalla vamos muy bien, vamos muy bien me vendría bien matar un bot eh perfecto vale, muy bien ¿y este dónde salió? me caí no pasa nada último reinicio último reinicio vale, estoy en zona muy bien fuertísimo uy, que madrazo me metieron wey, eh hola si te disparé yo a ti hola no, 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 no nada, que mala que mala bro ¿qué pasa papito? ¿te gusta mi moto wey? mi moto wey mi carro sin ti no me siento bien na 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 vámonos 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 ok, se viene voy a caer yo creo que esta vez aquí sí vámonos tenemos un objetivo ganar la partida con esta skin dos reinicios y esperemos que me salga bien todo viene uno perfecto es que ¿cómo consiguen armas? ¿cómo? no pasa nada primera eliminación vale ni una bala joder ¿cuántas reinadas tienes? 100.000 ¿por qué todo el mundo me ataca a mí wey? ¿por qué todo el mundo quiere atacarme a mí? me queda un reinicio no pasa nada no es el fin de mi vida ni de la partida ¿cómo lo puedo creer? o sea, literalmente persiguió a un tipo con 7.000 granadas de impulso wey ¡7.000! vale, nos vamos a buscar otra ubicación calmaros un poco es un juego blend tampoco la vida real no pasa absolutamente nada mira, si yo la gano sin reinicios sería increíble, eh si yo la llego a ganar sin reinicios va a ser lo mejor que he hecho en mi vida vale se me va a escapar con granadas de impulso me encantaría un sniper sinceramente me encantaría un sniper a tu fucking casa viejo no, me llegó otro wey es que es una locura te lo juro wey wow atrás de mi vale tengo que bajar como sea de aquí me piro me piro me piro me piro uy la jugué muy bien ahí la jugué muy bien ahí no sé cómo salí vivo de esa pero nos recuperamos nos recuperamos al 100% no, no ¿qué pasó? no me digas que se me fue la red si se me va la red regresa y estoy muerto me largo me largo, eh 100% no me puedo mover una partidaza que hice y no me puedo mover voy a reaparecer muerto voy a reaparecer muerto mira, prefiero mil veces que me saque de la partida a que de pronto se actualice y estoy muerto, wey 100% es que tengo internet y todo o sea, esto es problema de Fortnite que no, que no me puedo mover ¿de verdad? ¿así va a acabar esta partidaza que acabo de hacer? ¿de verdad? wey, por favor que se actualice y esté vivo, wey por favor que se actualice y que esté vivo chat por favor, wey por favor, por favor por favor, por favor por favor, por favor por favor, por favor wey, por favor Fortnite no me hagas esto, wey wey, es que sea como sea aunque me actualice yo creo que la zona ya hasta avanzó ya me mató la zona que asco de partida de verdad que asco de partida, chicos que asco de partida me saca ahhhh ¡Suscríbete al canal!